Buen día. Alexander, inmediatamente una preguntita. Ante todo esto, nosotros si se quiere, hemos tomado de un lado el tema de la economía y las crisis que podría afrontar por un asunto de que ahora estamos en supervivencia, ¿verdad? Lo primero es la vida. Pero hay una realidad que tenemos latente, la economía, la crisis que vivimos y la que viene, la que llegará. San Francisco de Macorís, ¿qué nos puedes decir al respecto ante todo esto? Bueno, en San Francisco de Macorís hay una situación muy en particular. La misma crisis sanitaria en la que estamos viviendo en estos momentos, podríamos decir el cierto pánico que siente la sociedad franco-macorizana y prácticamente el comercio, a pesar de que tiene la responsabilidad de sufrir los alimentos en los hogares dominicanos, pues muchos de los comerciantes, pues por tema de precaución y de cuidado de su personal y de sus clientes, ha optado por disminuir el horario a su más mínima expresión. Muchos de ellos han tenido que cerrar, otros han tenido que abrir con ciertas medidas. Estamos viendo cómo los principales supermercados de San Francisco de Macorís están abarrotados de personas realizando su compra. Estamos viendo cómo en el área del mercado más de un 60% de los almacenes y sufridoras que elaboran, pues están cerrados. Y hay una situación de incertidumbre. Y sé, porque muchos comerciantes me lo han dicho, que es un momento muy difícil, que muchos están dando ventas y no han podido realizar sus servicios. Hay una situación en estos momentos que estadísticamente no se puede evaluar, pero sí definitivamente está afectando a la economía. Tenemos también muchos comercios que no son de provisiones, que por las razones de la situación que estamos viviendo, han tenido que cerrar. Y lamentablemente, pues muchos de esos empleados están en suspensión. Pero gracias a las medidas que ha tomado el gobierno, pues se le está buscando la solución para que las personas que no estén trabajando, empleados que no estén laborando, puedan continuar cobrando. Alexander, hay que aclarar antes de la pregunta que el ruido que se escuche es porque tú estás trabajando en tu negocio en este momento y tus empleados están atendiendo a tus clientes. La pregunta es, ¿qué medidas de seguridad están utilizando ustedes, seguridad, digamos, sanitaria, para evitar el contagio, digamos, a los empleados tuyos y los que pudiera provocar con la clientela que llega, que acude a tu negocio? Bueno, en estos momentos nosotros, por varias situaciones, no estamos realizando la venta al público. En este momento estamos trabajando con pedidos que se nos han hecho por vía telefónica y por redes sociales. Primero, para mantener el cuidado de las mismas personas que pueden venir a hacer sus compras. Estamos pidiendo un poquito de paciencia a aquellos culmados que les sentimos, les pedimos que nos hagan los pedidos vía telefónica o por WhatsApp y así nosotros poderles llevar allá o ellos venir a recoger el pedido. Con eso, evitamos la aglomeración de personas. Con eso, evitamos que el personal que está laborando con nosotros pueda contagiarse. Y estamos tomando medidas de higiene, además, también con el mismo establecimiento, tratando de organizar lo mejor posible. Y de cuando estemos realizando una venta al público, no permitirle la entrada de las personas, sino que le realizamos los despachos a la puerta directamente. Son medidas que nosotros estamos tomando y que otros comerciantes que están abiertos y dando servicio por estas áreas aledañas, pues también lo están tomando para así evitar que el brote siga propagando. Tomando en cuenta que Macorís tiene una situación muy precaria en estos momentos. Así es. Así es. Gracias. Soriano, hemos visto que el empresariado de otras localidades ya se ha sumado a apoyar esta lucha contra el coronavirus. Y ya han hecho aportes. En una parte vemos que aportó unos 263 millones de pesos, creo que en Santiago unos 30 millones de pesos. Comercio y de aquí de San Francisco de Macorís, el empresariado. ¿Piensa también en sumarse y hacer aportes? Bueno, nosotros siempre hemos realizado aportes a diversas instituciones de servicio. De manera mensual, los miembros directivos de la Asociación de Comerciantes de la Provincia de Duarte y de otras instituciones del comercio realizan aportes a instituciones como el Hogar Crea, a instituciones como el Hogar Crea, a la Policía Nacional, al Ejército Nacional. Y en estos momentos no es diferente. Nosotros, por ejemplo, vimos hace varios días, todos los franco-macorizados y el país completo, vio que recibimos un poco más de 300 nuevos efectivos militares a nuestra ciudad. Y nosotros, el sector comercial, está supliendo los alimentos básicos a ellos. Además, estamos en reuniones. Ayer en la tarde tuvimos una reunión digital, como estamos en estos momentos haciendo, para nosotros hacer aportes económicos a las principales necesidades de nuestra región. Obviamente, habrá comerciantes que podrán aportar mayor cantidad que otros, pero sí estamos trabajando en esto. No necesariamente porque no se haya publicado, es que no hemos realizado ningún tipo de aporte. Lo hemos estado haciendo en parte alimentaria. Lo seguiremos haciendo. Hemos estado trabajando con instituciones y con personalidades para apoyarle en este tipo de aportes. Y vamos a anunciar más adelante un aporte económico para poder apoyar a las familias más vulnerables de nuestro San Francisco de Macorís. Por supuesto que sí. Frank, ¿tienes alguna pregunta para Soriano? No, no, está bien. Ok. Muy bien. Soriano, va. Muy bien. La tasa de desempleo, que ya tenemos la información de que anda por encima del 100 mil en el país, ¿tienen ustedes o tienes tú en representación del gremio algún porcentaje o alguna cantidad aproximada de la cantidad de desempleados que hay en San Francisco de Macorís? ¿Cuántas empresas han despedido a su personal en estos momentos? Bueno, el nivel de desempleo en San Francisco de Macorís es un poco alto con relación a otras ciudades de nuestro país. Tenemos, no tenemos tantas industrias. El comercio, básicamente, el empresario de San Francisco de Macorís está sectorizado mayormente por el sector mayorista, por el comercio de provisiones, en su gran mayoría, obviamente. No tenemos datos estadísticos. Sí, también hay una gran cantidad de comercio informal, de personas que salen a las calles a realizar sus ventas de productos en la calle y hay una gran cantidad de comercio informal también. Pero de manera estadística no estamos manejando de manera clara el nivel porcentual de desempleo que hay actualmente en San Francisco de Macorís. Y sabemos que es un... ¿Luego del COVID? ¿Luego del COVID? Ah, bueno, luego del COVID. Bueno, luego del COVID estamos manejando informaciones de muchos comercios que en estos momentos están cerrados, que no son de venta de alimentos. Pero sí se está garantizando de que esas personas que no están ahora mismo laborando puedan seguir devengando su sueldo. Hay mecanismos, como dije, que el Estado va a proveer una parte, y hay otros comercios que a pesar de que estén cerrados van a seguir cubriendo esa parte. No tengo informaciones de ningún comerciante que haya hecho despidos masivos por la situación de cierre. En estos momentos en San Francisco de Macorís por lo menos no se ha dado. Ningún comerciante, porque ya tengo que cerrar, no ha tenido que haber despedido a nadie. Y se encuentran informaciones realizando sus pagos de nómina y otros se acogerán a las medidas del gobierno para apoyarse en este sentido. El sector empresarial de San Francisco de Macorís emitió un documento público solicitando al Ministerio de Salud Pública que pidiera auxilio a otras naciones que tienen experiencias. Y simplemente el ministro le dio de lado a esa petición. ¿El sector comercio se siente bien con el manejo que se está dando de salud pública a la pandemia aquí en San Francisco de Macorís? Bueno, siendo objetivos, nosotros tenemos que reconocer que a pesar del Ministerio de Salud Pública trabajar con ciertas precariedades en cuanto a... Ellos han estado haciendo su labor limitada. Pueden hacer mucho más. Consideramos que el comercio, no tan solo el comercio pidió ayuda de misiones médicas extranjeras, sino un gran número de instituciones y de personalidades locales. Es por ello que nosotros nos sumamos y emitimos ese documento en el día de antes de ayer. Más sin embargo, la respuesta que nos dio el ministro pues obviamente no llenó nuestra satisfacción. No del comercio, sino de toda la población. Es cierto que los franco-macorizanos debemos de poner más de nuestra parte para evitar que este brote siga. Es cierto que muchas veces el franco-macorizano está en pan y sale de manera fuerte a realizar, o sea, de manera aglomerada a realizar sus compras, principalmente por el pánico que hay. Sabemos que no se están tomando muchas medidas. La misma población, en un pequeño porcentaje de la población no están tomando las medidas adecuadas. Y es por ello que nosotros, en un lado, hacemos el llamado a la población para que primeramente tome calma ante esta situación. Que solamente salgamos a la calle a realizar nuestras compras. Si una persona debe realizar su labor para la venta del comercio, del producto de la carácter familiar, que lo haga. Pero no que salga a la calle simplemente a compartir, a hacer otra cosa que no sea lo que debe de hacer. Entonces, nuestro llamado a la población para que mantenga siempre la pulcritud en este tipo de situación, que mantenga siempre el distanciamiento social. Pero también un llamado a la sociedad que tienen que velar por el saneamiento de esta situación. Que vengan en auxilio a esta provincia, porque realmente no es un secreto para nadie. Y muchas autoridades también, funcionarios del gobierno, se han quejado de la situación precaria en la que estamos y en la situación en que el Ministerio de Salud Pública ha manejado esto. Todos vimos con indignación el mal manejo del Ministerio de Salud Pública con relación a la señora Horaida de Villaliva. ¿Cómo es que, nos preguntamos nosotros, cómo es que una persona siendo positiva de COVID-19 puede estar en su casa y puede estar saliendo? No se manejó de manera muy adecuada esa parte. Y es por eso que nosotros apelamos porque el Ministerio de Salud Pública pues tome experiencias de casos anteriores como este y pues pueda ir mejorando, mejorando el manejo y la metodología que ellos tienen ante esta situación. Al gobierno que le dote de los equipos necesarios. Ellos deben, obviamente, solicitar ayuda extranjera. Estados Unidos es la primera potencia mundial. Y ayer escuché a Donald Trump diciendo que recibió y que recibe de mucho grado ayuda de Rusia, ayuda de China en cuanto a China. Nosotros podemos, como país, pedir a otros países y yo sé que nosotros, si queremos solicitar estas ayudas, yo estoy seguro que las podremos recibir y en beneficio de toda la población. Es una cuestión de que no es necesaria en estos momentos. Ahora mismo el país tiene 400 ventiladores, pero tiene casi 1.000 infectados. Ahorita a las 10 de la mañana el ministro va a anunciar que creo que un poco más de 1.000 personas lamentablemente van a estar infectadas. Y si esas personas, pues, se siguen incrementando los próximos días, los 400 ventiladores que tienen en la República Dominicana no van a dar basta. Entonces, yo considero que es momento de que las autoridades reflexionen, analicen lo que tenemos actualmente a nuestra disposición, actuemos de manera responsable y si hay que... Realmente, el pueblo la necesita. Esa es nuestra opinión al respecto. Bueno, quisiera aprovechar, Carolina, una última pregunta. El tema de los precios. Se está especulando con el precio de los alimentos. Los huevos no aparecen. Y siento, incluso, es una impresión mía, porque yo salí ayer a comprar, de que en muchos lugares donde me dijeron que no había, fue de manera dubitativa. Lo que me pareció que lo están escaparando. ¿Qué medida, qué actitud, qué actividad harán ustedes como dirigentes comercial para evitar el abuso del aumento de los precios en medio de esta situación? El aumento del precio y los productos de la carácter familiar en estos momentos es un crimen. Y yo creo que las autoridades debieran de estar atentos ante cualquier situación y presionar. Nosotros como institución apelamos siempre a la estabilidad. En el primer comunicado que hicimos el día 25 de marzo en relación al coronavirus, precisamente ese fue un llamado que le hicimos a los comerciantes. Los precios de los productos de la carácter familiar no han aumentado. No se debe de especular en ese sentido. Y sí, debo de reconocer que ha habido una escasez en los huevos. Nosotros somos consumidores mayoritarios en la parte de los huevos y reconocemos que no hay suficiente huevo como para poder suplir la demanda del país. Y es por ello que en estos momentos hay muchos comercios. Actualmente en nuestro negocio, en nuestro establecimiento, no tenemos huevo. Para mañana sí se va a consumir un poco y estamos supliendo a los peritos de supermercados, colmados, bodegas y minimarkets para que a partir de la semana ya estén disponibles. Pero los precios no han aumentado. Ayer nosotros vendimos el cartón de huevo a 135 pesos, 130 pesos el cartón. O sea que la población puede confiar y que cuando haya bebido de huevo, allá a partir de mañana, había algunos supermercados con huevos, pero los huevos están a esos precios de 130 pesos, 135 pesos el cartón aproximadamente. No se debe de especular en esa parte. Va a haber producción. Tenemos la situación de la demanda, una sobredemanda que hay. Lo que sí el comercio en cuanto a la sobrevaluación ha determinado que hay muchos productos que no se han vendido, no son de venta rutinaria y ahora se ha hecho una rutina el vender este tipo de artículos como los cuantos, las mascarillas, las manitas limpias. Hemos detectado que muchos comerciantes informales, quizás porque lo han tenido que comprar en negocios, han optado por venderlo a sobreprecio y eso nosotros estamos completamente en contra de ello. Vamos a seguir observando los comerciantes, afilando para que los comercios puedan mantener los precios estables porque no han subido y afilando porque los comerciantes informales que están en la calle vendiendo manitas limpias, pues puedan vender a precios asequibles y no alterar esos productos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Alexander Soriano, presidente de la Asociación de Comerciantes acá en San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias. Vamos nosotros en este momento.